En este vídeo les vamos a enseñar cómo se realiza el montaje de otro modelo de estructura que ofrecemos. En este caso es la FV915 que tiene la particularidad de poder ser regulable en altura. Además, tal y como vamos a ver, es un modelo con mayor resistencia. Está diseñada para ser instalada sobre un suelo o superficie plana. Junto con los perfiles y largueros de la estructura, recibirá una caja donde se encuentra toda la atornillería necesaria para el montaje. Pero recuerde que lo que no está incluido es la atornillería y material para el anclaje de la propia estructura al suelo, ya que eso depende de la superficie sobre la que se vaya a poner. Para comenzar con el montaje de la estructura, recomendamos tener a mano las siguientes herramientas. Un cúter, una llave fija, una carraca y también una llave ayer. Ahora procedemos a desembalar la caja donde encontramos el plano de montaje y una lista con todo el material incluido. La atornillería, los presores finales o laterales, los presores intermedios, ocho uniones correa-viga y seis fijaciones para el montaje de los montantes o patas de nuestra estructura. Antes de empezar, es importante que diferencie la atornillería, ya que encontrará una arandela de tipo Grover, la arandela plana, la tuerca cuadrada y el tornillo, útiles con los que montaremos los presores. Y ya que estamos con los presores, vamos a empezar con el montaje de los mismos. Primero, con los intermedios, cogemos el tornillo e introducimos en el siguiente orden. La arandela Grover, la arandela plana, seguida del presor y la tuerca cuadrada. Con los presores finales, seguimos los mismos pasos. Arandela Grover, arandela plana, presor y tuerca cuadrada. En el caso de las uniones correa-viga, es importante que escoja el tornillo correcto, tal y como se detalla en el plano de montaje. Haremos uso en este caso del tornillo de menor longitud y lo montamos en el mismo orden. Primero el tornillo, la arandela Grover, la arandela plana, seguida de la unión y por último la tuerca cuadrada. Cuando desembalamos la estructura, vamos separando cada uno de los elementos. Podremos ver los dos montantes, las dos barras diagonales traseras de sujeción, los dos cordones superiores y las dos guías de módulos horizontales inferior y superior. Lo que recomendamos es empezar con los montantes de la estructura. Consulte qué tornillos deben utilizar en cada caso, para no equivocarse en el montaje. Cogemos una de las fijaciones, hacemos uso del tornillo e introducimos la arandela plana grande en el mismo. Ahora hacemos coincidir el primer agujero de la fijación con el primero del montante. Lo introducimos por ambos y ponemos de nuevo una arandela plana, una arandela Grover y por último una tuerca. Esta parte es la que se anclará a la superficie plana. No hago un apriete completo de los tornillos para dejar una movilidad en el montante cuando vaya a anclarlo a la superficie. Seguidamente, unimos una de las fijaciones con la parte superior del montante, haciendo coincidir los agujeros. Introducimos el tornillo con la arandela plana ya puesta y volvemos a poner en el siguiente orden. Arandela plana, Grover y tuerca. Repetimos el proceso con el otro agujero tal y como se observa, asegurándonos de una sujeción con la herramienta adecuada. A continuación, cogemos los cordones superiores y una fijación para montar los anclajes inferiores. Vea en detalle la guía por donde debe introducir el tornillo. En este caso debe hacer uso del tornillo de mayor longitud. Los introducimos en la fijación y en el cordón superior. Utilizamos también en el siguiente orden la arandela plana, la Grover y la tuerca en ambos lados del cordón, y apretamos las uniones hechas. Este paso lo hacemos con los dos cordones superiores que incluye la estructura. No hago un abrir de completo tampoco de los tornillos para dejar movilidad del cordón superior cuando vaya a anclarlo a la superficie. El siguiente paso es unir los montantes a los cordones superiores. Consultamos la medida exacta en el manual de instrucciones a la que debemos realizar la unión y hacemos una marca para evitar equivocación. Introducimos los tornillos que deben quedarse en medio de la marca. Ahora colocamos el montante sobre el cordón superior e introducimos en el siguiente orden la arandela plana, la Grover y la tuerca y sujetamos con firmeza. Ahora ya tenemos montada una de las patas de la estructura. Repetimos exactamente el mismo proceso para la segunda pata. El siguiente paso será unir las dos patas por medio de las guías de módulos. Para ello, primeramente introducimos las uniones correa-viga en las patas, de manera que queden cuatro en cada una de ellas, dos en la parte inferior y dos en la superior. Estas uniones correa-viga nos servirán para unir las guías de módulos. Marcamos la medida que nos indica también el plano de montaje en cada cordón superior antes de fijar las guías de módulos. Dichas marcas corresponden con el eje central de cada guía. Consultamos también la distancia a la que deben situarse las guías de módulos en el plano adjunto. Y aseguramos con una correcta sujeción y hacemos el mismo paso con la guía de módulos inferior. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya puede ver la estructura FV915 una vez montada. Puede observar que las fijaciones indicadas son las que deberá anclar a la superficie donde vaya a instalar la estructura. Para finalizar, introducimos los presores en ambas guías antes de situar los paneles. Ponemos el primer panel solar sobre la estructura y apretamos los presores finales con el uso de la llave Allen. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguidamente, ponemos el segundo panel, lo alineamos con el primero, juntamos los presores intermedio y los fijamos. Y por último, repetimos el mismo proceso con los presores finales. Ahora ya tenemos la estructura con los paneles totalmente montada. Recuerde que por último, tiene que poner las diagonales en la parte trasera de la estructura. Esta estructura tiene un montaje relativamente laborioso, pero compensa con creces ya que es muy robusta y resiste sin problemas las condiciones climatológicas adversas. El montaje es idéntico para modelos que tengan mayor cantidad de paneles. Si tienen alguna consulta, no duden en ponerse en contacto con nuestro equipo técnico. Ellos lo asesorarán por si necesita este modelo de estructura u otro cualquiera de los que ofrecemos. ¡Gracias!